Ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos. Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida, lo hago con alegría. Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida y todo lo que soy. Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino. Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes, amando en el presente. Y damos las gracias al Señor por todos los dones recibidos, por este don maravilloso del amor de Dios. Por este don de saber de que somos sus hijos, este don de saber si Dios está con nosotros, quien contra nosotros. Gracias por la alegría de vivir, gracias por la alegría de ser, gracias por la alegría de estar. Y así pues, damos gracias al Señor, nuestro Dios, por todo lo que nos da. Saludamos a todos y cada uno de ustedes en la unión de los corazones, sacratísimos, corazones unidos de Jesús y de María. Así también, asimismo, pedimos al Señor por las intenciones del Santo Padre, que en este momento pues está planeando su viaje a Egipto y también ya tiene fecha para ir a Egipto. Pues lo cubrimos con el manto de nuestra Madre Santísima, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y con nuestras oraciones. Lo cubrimos y nos llenamos de la alegría, de la paz, el gozo en el Señor. Pues así, ya viendo la urgencia acá del tiempo, como lo vamos viendo, estamos preguntándonos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el mundo? Bueno, pues pasará lo que Dios quiera. Nosotros seguimos dándole duro y tupido, sabemos, conocemos de lo que la Santísima Virgen María nos ha venido diciendo a través de los años y pues aquí nosotros dándole la gloria a Dios nuestro Señor. Y también tenemos pues noticias, notas, unas interesantes, otras como que Estados Unidos atacará a Corea del Norte, pues y cosas por el estilo, ¿no? Que atacará y decimos, bueno, no sabemos, quizás atacará a Corea del Norte, si China no presiona en serio a Pyongyang, pues este señor Trump pues ha dicho que va a atacar, ¿verdad? A Corea del Norte y vamos a pedirle al Señor que nos conceda todas las gracias para ser fieles hasta el final, a pesar de tantas situaciones en todo, ¿verdad? En todo lo que sabemos que no es de Dios y que están estas situaciones, dándole duro y tupido a nosotros en oración. Y otra de las cosas antes de saludarles, también quiero decirles y expresarles, yo siempre les he expresado mis sentimientos, pensamientos y, bueno, y cosas que yo siento que están siendo injustas. Ahí me gusta aclarando todo, así, no me gusta que se queden, ah, luego después, no, luego después se hacen chismes y eso no es de Dios. En primer lugar para, pues para las personas acá, ¿verdad? Aquí en Tijuana, los cercanos, los que me escuchan, los que están más cerca. Ahora, este tratamiento de nutrición, hablándoles y aclarando este punto, este tratamiento de nutrición es excelente. Tiene crisis curativas, no les tengan miedo, tiene crisis curativas, no les tengan miedo, porque cuando empiezan que, ay, es que la fiebre o es que los dolores en el cuerpo, es que, es porque te está haciendo efecto, mi vida. Te está haciendo bien, no te vas a morir. Entonces, un día, el siguiente día estarás bien. Número dos, no les tengan miedo, porque a los doctores todo lo que les dicen se toman y todo está, la mayoría malo, ¿verdad? Que les daña su cuerpo, pero ahí están, ahí están tomándose todo. Y esto no les va a hacer daño, no es medicina, entiéndanlo. Les va a ayudar en sus enfermedades, son, pues, es un tratamiento de nutrición, omegas y todo esto, ¿no? Los 60 nutrientes diarios que debemos nosotros tener para poder, pues, vencer todos esos virus, enfermedades, etcétera, etcétera. Otra cosa, el corazón limpio, traten de tener su corazón limpio, no guardar odios, rencores y si no, vaya primero antes del tratamiento, vaya a confesarse. Una buena, buena confesión. Perdonar a los que les han herido, lastimado y pedir perdón a los que usted ha herido y lastimado. Perdonarse a usted misma, pedirle perdón a Dios, ponerse en paz, en armonía. Para tener salud espiritual y salud física. Número 3. El paquete cuesta 594 dólares, ya con todo y taxes. ¿Ok? 594. A mí no me están dando nada, yo no le estoy subiendo precio, yo no estoy haciendo nada. Al contrario, me fui de linda y bonita con 10 paquetes que los di a mitad de precio y después yo los tuve que pagar. Me molesta el que sean tan desconfiados con nosotros, sobre todo conmigo, porque yo soy la que estoy en esto. Me molesta muchísimo. El paquete cuesta eso, es más lo que yo he perdido que lo que he ganado. A mí la compañía todavía sí me dio 500 dólares. Entonces, ¿cuánto cuesta un paquete? Él no me ha pagado ni el paquete. Y no me interesa, me interesa que ustedes estén bien. Les digo que si Dios me manda la añadidura, me la mandará después. Entonces, he tratado de apoyarles, ayudarle. ¿Quién me pagó la gasolina para ir a la empresa a traer sus paquetes? ¿Quién estuvo allá tres horas o cuatro horas esperando a que me dieran sus paquetes? Porque si usted quiere, vaya. Yo le doy mi número y vaya usted. Y haga fila y vayase a la compañía. Y si está sus dos, tres horas. Madre, pero trabajo. Ah. Hoy estoy haciendo esto. Ah. Entonces, no sean injustos, por favor. Y por ahí una persona me amagó y le dijo a la señora Gladys, pues mientras no me den el producto, yo no voy a pagarle, no le voy a dar el dinero. Pues, ¿sabe qué? A mí me cuesta. Y no a mí, a ustedes mismos, porque a Montemaría. Entonces, yo voy a la compañía y a mí no me dan producto si no llevo dinero. Yo no tengo dinero para pagar sus paquetes. Así es que no los puedo comprar. Queda entendido y claro. Yo no tengo dinero para comprarles a ustedes producto. ¿Dónde voy a sacarme? Si me encargan dos productos, son mil dólares. ¿Ustedes creen que voy a tener dinero para estar yendo a comprarle esos productos y esperar a que usted me pague? ¿Verdad que no? No sean injustos. De ustedes no he ganado nada. Todavía. Ojalá un día pueda. Pero nada, nada. Al contrario. He perdido. Pero no me importa si ganan la salud. Pero no sean injustos. Ni me estén haciendo acá de tos, como dicen los muchachos. Que me estén diciendo, es que la madre del paquete que no me dio, que este, que el otro. Oye, si estoy dándole quizá al que está más enfermo que tú y le doy y luego te lo repongo a ti. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero para comprártelo, mi vida. Por eso, simple y sencillamente. Yo di 10 paquetes y yo di 10 paquetes y ya no me ganan. Pero es que a 397. No, mi vida. Cuesta 594. Los 10 lugares que di, ya los di. Y otras cosas que ustedes no tienen por qué saber, ¿verdad? Porque si no, pues Dios no me lo va a tomar en cuenta. Entonces, no, 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 no sean injustos. Siempre se les ha querido ayudar. No me estoy aprovechando de nadie. Delante de Dios, se los digo. No me estoy aprovechando de ustedes. Y eso es delante de Dios. Si no fuera pecado y pecado feo, que yo me quisiera aprovechar de ustedes. Entonces, para dejar claras las cosas. No me traes dinero, mi vida. No te compro paquete. Yo no tengo para comprar. Ya me tienen en la quiebra ustedes. Entonces, no, 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 ya. Suficiente. Y número dos. Si usted va a apartarlo hasta que no complete su pago, yo no lo puedo comprar. Porque a mí la compañía no me da si no traigo dinero. ¿Ok? Si yo no traigo dinero, la compañía a mí no me lo va a dar. Luego le traigo el dinero. Deme el paquete y luego le traigo el dinero. ¿Ustedes creen que me lo va a dar? Obvio que no. Ni aunque sea monjita. Obvio que no me lo va a dar. Entonces, no me hagan eso, por favor. No me hagan eso. Los mejores deseos son ayudarles. Ayudarles. Y ténganme paciencia. Me das 500 pesos y quieres que te traiga el paquete. No, mi vida, no puedo. No puedo. ¿Ok? Bueno. Aclaradas esas situaciones. Además que les dije, no me dan para la gasolina. Y el tiempo que voy a estar a pararme allá, a esperarle sus paquetes. Tampoco, ¿verdad? Claro que estoy rezando, estoy atendiendo gente que está ahí. Estoy a veces con las personas, los líderes, platicando, escuchando, oyendo, informándome. Entonces, aclarado todo, ya. Porque lo tenía que sacar, ¿eh? Lo tenía que sacar porque cuando me dijeron, no, pues este señor dijo que no le trae el dinero hasta que no le traiga el producto. Le digo, qué bien, pues no tendrá producto porque yo no tengo dinero para comprar. Ustedes sabrán. Y a nadie estamos obligando. Eso es voluntario y el que quiera. ¿Ok? El que quiera. No sean injustos. El que quiera. El que quiera y sí van a haber algunos. Los más enfermos van a tener crisis curativas. Los más intoxicados. Los más llenos de toxinas, sí las van a tener. Pero no pasa de uno o dos días y ya usted está bien. ¿Ok? Aclarado esto, continuamos. Con el triunfo, por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Recuerda que Dios es amor. Y recordemos hoy las locuciones para el mundo. Eso es importantísimo. Las locuciones para el mundo el día de hoy. Vamos a ver el libro de nuestra madre que nos dijo en noviembre 17, 2013. El mundo interior de tinieblas. Antes de explicar el bien y el mal en el mundo de hoy, debemos seguir hablando, en primer lugar, del corazón humano. Después hablaré de los acontecimientos mundiales que se derivan de las decisiones humanas. El gran problema es la oscuridad interior. El hombre no puede ver el alma que está dentro de sí y que lo empuja a metas falsas. Una oscuridad lo conduce a otra. Con el tiempo, hunden a la persona en las tinieblas más grandes. En algún momento, la persona ya no desea la luz y ya no quiere despertarse de su sueño. Pero yo no puedo dejarte dormir en tus tinieblas. Yo te inundaré con la más grande luz. Hasta te sumergiré dentro de mi luz. No dudes que yo tengo este regalo para ti. Y el comentario es, los seres humanos piensan que son inteligentes, que ellos están en la luz al tomar decisiones. En realidad, nosotros estamos llenos de mucha oscuridad. Si tuviéramos la luz de María Santísima, tomaríamos decisiones muy distintas. Hagan la prueba. Díganle en esos momentos de indecisiones, María, ayúdame. María, ayúdame. María, ayúdame. Y la Santísima va a ayudarles. La Santísima María Santísima les va a ayudar. Hagan la prueba. Verán qué bueno es el Señor. Y qué hermosura, qué ternura de mamá tenemos. Y habla también de la purificación del corazón. Yo veo a las personas luchando consigo mismas. Confundidas por tantas cosas que les suceden. Ellos no entienden que el mal se ha diseminado en sus corazones. Esas semillas ocultas tratan de arruinar constantemente todo lo que Dios ha sembrado. No hay solución posible hasta que se enfrenten a la raíz de este problema. La forma de hacerlo es bastante fácil. Es por eso que hablo. Primero, debes darte cuenta de que el mal se ha plantado profundamente dentro de ti y está continuamente tapado. Segundo, debes descubrir el mal y dejar que sea revelado. Eso se llama una buena confesión. Tercero, debes pedir a Dios, pues su poder derrota estas semillas del mal. Haz eso con frecuencia, porque las malas hierbas siempre están creciendo. No olvides que no debes tratar de arrancarlas por ti mismo. Dios, que creó el campo y plantó la buena semilla dentro de ti, conoce las malas hierbas que deben ser eliminadas. Y este comentario del lector, perdón, del que escribe. Muchas empresas humanas como el matrimonio, la amistad o la carrera son destruidas por nuestro propio pecado interior. Purificar nuestros corazones da nuevas posibilidades de éxito. Yo le decía a los matrimonios, porque están, no es que no y que no, uno de los dos tiene que perder. Y el más humilde es el que dobla las manos primero. Ahí está. El que dobla las manos primero es el más humilde. Acuérdense de eso. Y cuando ya no hay humildad, ya no hay nada. Y resten uno por el otro. Reza por su esposa. Reza por su esposo. Que Dios le conceda la conversión total, tanto a uno como al otro. Y la humildad necesaria para aguantarse. Así, humildad necesaria. Saludo con muchísimo gusto a Leticia García Marroquín en Canadá. Y nos dice, gracias por los videos que ha compartido. Y también nos dice, así es, madre. Lo que nos dan los médicos, decimos, ah, ya me estoy curando con más razón. Cuando es natural, ¿qué más queremos, madre? Esto es de Dios. ¿Hasta cuándo le va a caer el 20? Todo lo quieren, como decimos, peladito y en la boca. Madre, ¿cómo dicen? Agarrar el toro por los cuernos. Madre, gracias por existir y estar. Ay, yo quisiera ayudar más, pero no tengo, madre. Dios me la siga llenando de bendiciones. Y otra vez, gracias, madre, por estar ahí. Y yo lo que quiero es mandarle pronto este producto para su hijo. Pronto, de verdad, lo más pronto posible. Porque sé que es bueno. Y porque he visto las maravillas de Dios. Oiga, no va a ser bueno con una persona, don Belisario, operado del corazón. Malísimo de su diabetes, con una prótesis ya. Y le iban, ya iban por la otra pierna. Y yo le dije, alto ahí. Si me lo sacan del hospital, le vamos a dar esto. Y mire, con pura pastilla, que lo tuve como tres días. Después le dimos unas vitaminas. Después alguien más dijo, esto es lo que debe tomar y esto es lo que debe dársele. Y es lo que le dieron. Y ahí está. Hizo hasta una reunión en su casa. Tuvo tres personas ahí que también ya van a comprar el paquete. Y que ahora, pues, él está feliz y contento. Y espero verlo hoy. A ver cómo va. Espero verlo hoy. Crisis curativas las hay. Tengo otras dos que ahí están. El doctor ha dicho, 90 días para tener bien tu salud. Y ustedes ni tres días le dan. No es medicina. Medicina. Entiéndanlo. Y va a haber crisis curativa. Sí. Obvio que sí. Pero como dice una de las señoras. Sí, dice. La mayoría de las personas cuando empiezan, bien bonita, dice. Yo dije, bueno, si me estoy poniendo mal, ¿por qué me voy a sanar? Claro, porque el cuerpo se está resistiendo. El cuerpo está luchando. Y si has consumido más medicinas, más va a luchar. Porque tienes en tu cuerpo cosas que no son buenas para ti. Más va a luchar tu cuerpo. A poco, después de la temperatura que nos da, ya nos sentimos bien. A poco no. Pero bueno. Gracias, Leti. El Señor te bendiga a resplandecer su rostro sobre ustedes. Les conceda su favor. Señor, les mire con benevolencia y les conceda la paz. Ahora sí, buenos días, Mariel. Y nos puede dar su bendición. Y gracias. Y hermoso día. En compañía de los corazones de Jesús y de María. Amén. Así sea. Continuamos con esta, la purificación del corazón. No olvides que no debes tratar de arrancarlas por ti mismo. Esa maldad, esa amargura que hay en el corazón. Sacarlas nosotros mismos no podemos. Pero pedirle a Dios que las saque por nosotros, eso sí podemos. Porque Él sí nos va a ayudar. Oh, claro que sí nos va a ayudar. Esas amarguras, esos malos encaramientos. Ah, cómo me enfada ver a mí a la gente mal encarada. Me enfada porque digo, ay, pobre, pues qué mal debe sentirse. Yo qué culpa tengo. Yo qué culpa tengo. Y eso me lo grabo yo. La gente no tiene culpa de lo que yo esté pasando para hacerle caras ahí, ¿no? Y eso me recuerda porque, me recuerda, no crea, que tampoco las personas que están trabajando son de muy buen carácter. Y si tienen trabajo, pues más mala cara te ponen. Y digo, ay Dios, cómo de verdad nosotros mismos hacemos que las empresas chafeen. ¿Por qué? Por la cara que ponemos. Llámese cura, llámese monja, llámese quien sea. Pero una cara, decía el Papa Francisco, ¿verdad? De limón amargado, pues quién lo va a querer. Limón amargo, ¿quién lo va a querer? ¿O qué feo es acercarse a las personas? Pues mire, pues varias del personal a donde voy a comprar sus productos, no crean que tienen la mejor cara. Pero pues ellas no son, ellas son empleadas. Y a veces trato de hacerles platiquita y bonito aquí. Pero ¿quién quita si sean católicas o no son católicos? ¿Quién quita? ¿Verdad? No sé. Entonces yo no puedo hacer nada. No es mi campo. Mejor yo cambio de actitud. Y ellas un día cambiarán. Pero soy yo la que tengo que cambiar. No ellas. Porque ellas que saben de Dios. Pero yo soy yo la que tengo que cambiar. Y al contrario, me he encontrado con hermanos cristianos no católicos. Ahí mismo en la empresa. Una belleza. Hemos hablado, hemos compartido que te hace el producto, que es esto, que es el otro. Se han tomado fotos conmigo, me han dado un abrazo. Cosa que los católicos, nada. Y no es que esté pidiendo abrazos. Y no es que lo que me dan son palos. Bendito Dios. Gracias, Señor. Digo, mira, a los que estoy ayudando me agarran pero a pelotazos. Y a aquellos que no estoy ayudando y que estamos compartiendo, viéndolo, bueno y todo. Una hermosa, un hermoso trato. De ellos para conmigo, de respeto, como yo para con ellos. Qué diferencia, ¿verdad? Y ahí es donde digo yo, ay, católicos, estamos para llorar. Bueno, y ahora sí, de aquí le paro. Acuérdense lo que la madre dice. Debes darte cuenta que hay un mal dentro de ti. Revisemos nuestros corazones. Busquemos sacar el mal, no con nuestras propias fuerzas, sino con Dios. Con Dios. ¿Entienden eso? Con Dios. Y me van a decir, ay, madre, este, y qué, qué es, este, pero, pero, porque estoy sola trabajando, mi vida. El equipo está también topado de trabajo. Ellos tienen que trabajar también a su gente. Me echan la mano durísimo a mí. Me echan la mano, créanme. Y me van a decir, la otra monquita, ninguna se arriesga. Ninguna. Cuando mucho me ayudan, como madre Teresita, a estar las horas plantadas allá, para que no den el producto. Pero ninguna se arriesga, como me arriesgo yo por ustedes. Ninguna. Discúlpame, pero ninguna. Donde le digo, pues no sé, pues déjeme le digo. La voy a obligar, ¿no? Yo ya les dije. Necesito su ayuda, necesito que se informe, necesito que, ¿quién me acompaña? Ninguna. Porque no quieren más trabajo del que tienen. Obligarlas, yo no puedo. La que está dando la cara, soy yo. El padre Rayito y una servidora. Y padre Rayito nomás me los manda. Pero entonces, ténganme un poquito de paciencia. Ténganme paciencia, ¿ok? Sale, pues. Aclaradas estas situaciones, continuamos con la coronía de las virtudes que mucho las necesitamos. Empezando por Miguel. Y antes de empezar a rezar las virtudes, permítanme saludar a Ángel. Hola, padre Rayito. Ah, no, esa ya era papá Rayito. Mario Mariscal, por su mamacita que cumple años el día de hoy. Ya sé que hoy cumplió, bueno, no cumplió, cumple todo el día. 90 años y que abba papá me la cuide, le dice salud, gracias María Arely. Pues dice el doctor Huala que debemos vivir hasta 120 años. Dije, bueno, no estaba equivocado el padre Rayito. Que hasta 20 años según sea lo que comas y lo que te nutras. Lo que tú comas y te nutras. ¿Por qué nuestra gente vivía más antes? Porque comían de la tierra, porque comían de sus sembradillos, porque hacían mucho ejercicio. Y no por estar, ¿no? Lo que pasa es que no había automóviles y había que caminar. No había muchos autobuses, ¿verdad? Pues todo aquello que tenían ahí acumulado a sacarlo caminando. Yo me acuerdo cuando estaba chiquilla, tenía como unos, que tenía como unos 12 años más o menos. Y me decía mi abuela, vamos a ver a tu tío. Mi tío vivía en el campo. Y nosotros vivíamos, pues, más cerca de la ciudad. En un pueblo muy cerquita de la ciudad. Y además qué chiquito, ahí el paisito donde yo vivía. Y bueno, pues entonces, pero cuando íbamos a visitar, yo me acuerdo que mi tío era de campo, pero a mí me gustaba ir. Sobre todo porque, no sé, la gente era sencilla y muy, muy buena. A mí me gustaba ir. Y bien lindo, digamos. Y bueno, pues, a mí siempre también en la familia me quisieron mucho. Fui de las más queridas de la familia. Y ahora, pues, me quieren, pero están dolidos porque me fui al convento y no estoy con ellos. Eso es todo lo que traen. Bueno, pues, síguense 20 años y no me perdonan. Y resulta que me iba, nos íbamos y nos dejaba el camión ahí, la burra ahí, nos dejaba el camión. Ahí nos dejaba, o el autobús, pues, nos dejaba. Y de allí, de donde nos dejaba para adentro, había que caminar 45 minutos. Y para mí, que era niña, se me hacía eterno, que nunca llegaba. Pero ibas jugando, ibas platicando, iban. Iba toda la gente que iba para allá, pues, para el pueblito donde vivía el tío. Y entre ellos se conocían. Ah, ¿con quién va? Ah, con José Antonio Marroquín. No, no era José Antonio. Con Simeón Marroquín, sí. Ah, y ese señor tan bueno que es, y esto y lo otro. Y ahí te van diciendo, te van diciendo los detalles. Y ahí te ibas con la gente platicando y caminando 45 minutos. Para salir al siguiente día, otros 45 minutos para caminar. Y entonces, todo eso era una ayuda. Ahora ya no. Ahora hasta el pueblo allá donde vivía mi tío, ya hay autobuses, tácticos y todo. Ya la gente no camina. Y como dice Dr. Wallach, las tierras también ya no están tan cultivadas como estaban antes con todos sus nutrientes. Bueno, y ahí ya les digo. Lo otro, tenemos a Rosa Soto. Pide por su mamá Julia Hernández que cumpla años 75 en la zona del purgatorio, por favor. Julia Hernández, muchísimas felicidades. No, y cada vez que me dicen, cumplo tantos y si tienen buena calidad de vida como Doña Rita, wow, les felicito, eh. Les felicito. Julia Hernández, muchísimas felicidades. Doña Julia que cumple 75 años. Ande pues. Y acá Doña Teresita, 90 años. Ahora tenemos pura quinceañera. Y por acá tenemos a Cruzita Hernández García. Buenos días, Varelita, Madre Teresita, por el eterno descanso de verdad, Claudia, por el Padre Rayito, Padre Jorge, por ustedes, telefonistas. Ya me voy a trabajar. Saludos, hasta pronto. Precisísima. Nos toca el día 3. Claro que sí, con muchísimo, muchísimo gusto. El día 3. Tenemos por acá, están entrando Martín y Violeta Moreno, mis preciosos que vinieron desde Texas. Bendito Dios, por favor, qué lástima que no valoremos este sistema de nutrición. Así es. Nosotros estamos muy contentos porque a los médicos sí les podemos pagar sus casitas y sus carros y vacaciones para que nos envenenen. Pobre gente que no sabe lo bueno que es esto. Tan solo mi esposo evacuó más de doscientas piedras. ¡Wow! Bendito Dios, una señora que evacuó cuatrocientas piedras. ¡Wow! ¡Felicidades! Porque ya no tiene eso con él. ¿Cuánto hubiera costado una operación? ¡Ah! No te digo, mi corazón. Dios tenga misericordia de todos y nos perdone. Nosotros le agradecemos mucho a Dios. Y a usted, Mararelli, besos de chocolate. ¡Gracias! Yo les agradezco a ustedes por la confianza y porque luego, luego se pusieron a trabajar. Así deben ser las cosas. Hacerlo. Luego, luego lo voy a hacer y con la mejor actitud y trabajando y echándole ganas. ¡Felicidades a su esposo! ¡Viene lo mejor! ¡Viene la salud! Y ahora sí, a echarle ganas. Susana Marín, en Argentina. Pido oraciones sin intención por la Santa Misa, por el eterno descanso de su hijo Eduardo Acosta, por el sacerdote Randisi. Bendiciones para todos en Montemaría. ¡Gracias! ¡Gracias, mis queridos! ¡Gracias! Que Dios me les bendiga. Y sí, ya no se había comunicado, ¿eh? ¡Ah! La tengo aquí bien cachadita. Eduardo Acosta, sí. Y el padre Randisi. Padre Randisi. Ok. Con mucho gusto. El sacerdote. A decir mucho el sacerdote. No dicen el padre, sino el sacerdote. Randisi, claro que sí. Angélica García. Buenos días, Mareli. Dios me bendiga. Mándeme su bendición para mi matrimonio. Con 33 años. Seguimos adelante. Gracias a Dios. Nos vemos en un rato. Angélica, y el nombre de tu esposo, preciosa. Hoy también me levanté pensando en ti. Cuando ustedes están pensando en mí, yo creo que yo pienso en ustedes. Porque hoy me levanté pensando en vos. Así como la oye. Angélica García. Angélica García, si pudiera mandarme el nombre de su esposo, ¿sale? García. 33 años. Aniversario. Muy bien. Sale, vale. Con muchísimo gusto. Así es. El Señor les bendiga resplandecer su rostro sobre ustedes. Les conceda su favor. Señor, les mire con benevolencia y les conceda la paz. Y acuérdate, Angie, lo que dijimos también. Tolerancia. Y no tolerancia de la que habla el mundo ahí. No. Humildad. Humildad para aceptarlo a Él, perdonarlo. Humildad para aceptarme a mí y perdonarme también. ¿Ok? Así deben ser las cosas. Si no, no van a parar en buen destino esos matrimonios. Pero humildad es la base. Humildad y amor. Angélica Arámbula. Buen día, Mareli. Le pido su bendición para mi esposo, hijos. Luis, Mebelin, Emanuel, Jiménez. Madre, hoy empiezo mi tratamiento. Primero Dios me va a ayudar a recuperar mis fuerzas. Madre, no puedo tomar el desintoxicante debido a la quimioterapia. Es otro tratamiento el mío. Voy a tener crisis curativas. Y si es así, bendito Dios. No sé, yo no he tenido así. Tengo una hermanita que también tuvo cáncer. Y estoy, bueno, tratándola. Y se ha sentido bien. Porque cuando se sienten mal, luego me llaman. Y está bien. Una señora da su testimonio que dice que le pasó como a doña Silvia Haches. Que ella andaba muriendo, que la calentura, que se sentía que le dolía mal. Que le dolía la cabeza, le dolía todo. Y bueno, le dio la crisis curativa. Y dice otra señora también. Y sí, me dio esto. Y fui y le dije a mi amigo. Esa tu porquería ya no sirve. No me la quiero tomar ya. Mira, me siento mal. Y se fue al doctor. Y después ahí viene. Y yo tampoco ya enojada con el doctor. Total, ya regresa y empieza de nuevo. Mire, hasta la fecha, bajó no sé cuántos kilos. Porque estaba bien obesita. Bajó no sé cuántos kilos. Y dice, pero ahora da su testimonio de cómo le fue. Da su testimonio. Y ahorita la mujer está bien. Hasta viajó a Chihuahua para ir a un evento que tuvo la compañía. Así es que no sé, no me ha tocado ver personas que se están ayudando con esto, en esto del cáncer. No sé. Pero usted dice que le dieron quimioterapia. Debido a la quimioterapia, es otro tratamiento. Sí. Si ha sido muy reciente, no. Una señora ayer quiso. Ella fue la que quiso. Hace tres años le dieron quimioterapia y dijo, me dieron como seis. Dijo, pero yo me voy a sacar eso porque no queda bien. Dice, me molesta esto, me molesta lo otro. Dice, yo me voy a desintoxicar. Yo sé que ahí en el hígado debe estar todo el cochinero también que le metieron de, pues, de esa cosa. Veneno de la quimioterapia. Margarita Urbano Bruno en España. Hasta que truenas pistolita de las palmas. Un saludo allá en las Islas Canarias. Un saludo bien grande con abrazo incluido. Pena, Madre Arely, que no puedas hacer pedidos por no tener dinero, pero ya vendrán tiempos buenos. Le pido oración por unas primas que tienen problemas entre ellas. Viven juntas. Que llegue la paz a su hogar. Gracias por estar ahí, Madre Besitos. Margarita, no sé si entre a España el producto. No sé, tendría yo que averiguarlo también. En Canadá sí sé. Pero déjeme averiguar en Islas Canarias. Porque allá es donde vive. Por eso digo, los que están acá deben aprovecharlo. ¿Cuántos quisieran? Traté, me pidieron en Argentina si podía mandar tampoco. Porque los gobiernos ya ven que ponen todas sus trabas. Estos solo quieren dinero. Entonces, pues, les cobran un ojo de la cara a las compañías. Y, pues, así como que dicen, se pasan. Pero, bueno, vamos a llegar hasta donde podamos llegar. En Rusia sí estamos. En Rusia. Si alguien está en Rusia, allá puede buscar el producto. Porque sí está también el producto en Rusia. Mejor los rusos se están aprovechando. Bueno, tenemos también a Lorenita Temblador. Muy buenos días, preciosa Morelli. Agradeciendo por un día más. Uniéndome para pedir por la ventaja ánima del purgatorio. Y, bueno, por todas sus intenciones, por su familia. Les incluimos. Bendecido día. El Señor les bendiga resplandecer su rostro. Sobre ustedes les conceda su favor. Señor, les mire con benevolencia y les conceda la paz. Bendiciones, Margarita. El Señor les bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Les conceda su favor. El Señor les mire con benevolencia. Y les conceda la paz. Amén, Señor Jesús. Amén. Así sea. Y tenemos a la profesora Ana María Rodríguez en la mesa. Muy buenos días. Bendecidos días. Deseo un día lleno de bendiciones a usted y a toda Montemaría. Pido a nuestro Papadre, Papadíos. Que al finalizar la Semana Santa, empecemos a dar, aunque sea pequeño, frutos. Así sea. Pero acuérdense que todo es con la ayuda de Dios. Recibo un fuerte abrazo. Gracias, profesora Ana María Rodríguez. Y también yo sé, profe, que usted lo necesita. Miren, yo les he dicho, y a todos les he dicho, cuando yo pueda ayudarles, con gusto les ayudo. Con gusto. Pero sépanlo bien, que es con gusto y que me tienen que tener la paciencia porque no tengo los recursos necesarios. Si ya tuviera los recursos, me canso que les echo la mano duro. Porque sí, son, y especialmente, pues, son personas de nuestra comunidad en el aire, porque somos en el aire, ¿verdad? Tan nuestra es Margarita allá en Islas Canarias, como lo es Violeta, como lo es en Canadá, Leticia. Entonces, somos una comunidad en el espacio. Pero cuando nos vemos, dicen las señoras, ayer nos conocimos con unas hermosas que nos ven también a través de la tele. Dicen, cuando nos conocimos, es como si ya de años nos hubiéramos visto. Los papachos y abrazos ahí. Claro, porque pues, estamos al pendiente, ahí estamos, echándole duro y tupido. Buen día, Madre de Dios, les bendiga a todos en Montemaría. Que Dios nos empare. La Virgen nos cubra con su manto a todos. Pido su bendición para mis hijos, mi esposo. ¿Amenaza? ¿Cómo no? El Señor le bendiga a resplandecer su rostro sobre ustedes. El Señor les mire con benevolencia. El Señor les conceda la paz. Amén. Oren mucho por los esposos. Se obtiene la conversión, pero cuesta. Igual que la crisis curativa que pasan primero, ante cuántas son los maridos. Dios, ay Dios, tener que pasar. Y yo sé, no es fácil. No es fácil. Les he visto y han llorado y todo. Pero cuando no se conoce a Dios, qué vil se vuelve al ser humano. Qué vil. Qué feo. ¿Verdad? Madre, estoy escuchando qué triste lo que le hace. Bueno, pero dígame dónde está la oficina para ir. Yo. Muy bien. Romy Osuna Balcazar. Está, no sé dónde vive usted. Está en 619. Area 619. Debe ser que vive. Si vive aquí en Chula Vista, por toda la calle H, el este, East H Street, por toda la calle H, se va a ir hasta la Lander, me parece que se llama. Lander Avenue y va a dar vuelta a la derecha, va a dar vuelta a la derecha, luego va a llegar hasta llegar a la Buswell. En la Buswell da vuelta a la izquierda, en frente está, dice ahí en la esquina, dice Langevity y ahí está la compañía. Ahí usted ya entra, cuando vaya a ir me avisa para darle mi ID, porque no te venden productos si no llevas el ID de tu representante. Y para ustedes yo soy su representante, ni modo, son Montemaría, así que soy su representante. Entonces, no le van a explicar cómo tomar ahí el producto, no se lo van a explicar. Por eso yo no los mando tampoco. La compañía solamente te vende el producto si llevas el ID de tu representante. Una señora se me fue y no le vendieron y me dice, madre, no me quisieron. Pues no, porque no hacen caso, porque no me escuchan, creen que me aprovecho o que yo lo quiero hacer todo. No, es que para qué van a comprar un producto si no lo saben usar. Díganme, ¿verdad? Son las dos cosas. Entonces, yo voy por su producto o si quieren le llegue a su casa, pero pagan 40 dólares más. Yo se lo mando al envío a ustedes aquí a Chulavista, a su dirección, pero le van a cobrar 40 dólares más. Les estoy ahorrando 40 dólares. Yo voy y se los traigo a su librería, allá en la librería, y ahí les explicamos cómo utilizar el producto. Si no lo usas bien, no te va a hacer bien. Y el producto no es que no sirva, sino que tú no haces bien las cosas. Ok, aclarado. Y bueno, ya lo dije. Igual, le digo, puede ir usted, me dice cuándo va, le paso el ID, pero va a tener después que juntarse o ir a una de nuestras juntas o hacer una cita para que le expliquemos cómo utilizar el producto. Si explicándoles, se vuelven ahí piñatas, no hay que hacer. Y bueno, entonces, continuamos. Y acá tenemos a Aracel y San Enrique, les saludamos allá en Portugal. Y oración por Daniel, dentro de poco me voy a trabajar. El Señor le bendiga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda su favor. Señor, les mire con benevolencia y les conceda la paz. Felicidades a la mamita María Teresa Jiménez Mariscal. Pues le puse Teresa Mariscal. Me faltó el Jiménez. La paz con usted, madre. Gracias igualmente. Y tenemos saludos a Susana Sandoval. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Que Dios me la bendiga. Y lindísimo. Esmeralda Soto, también. Tenemos a Edith Grant. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ana Ayala Porras, también. Con muchísimo gusto. Nos dice, vamos, los invito a donde quiera que estemos a subirnos a la Santa Cruz con nuestro divino Jesús por amor a Él. Y eso es otra de las cosas. Si estamos siguiendo al Señor, díganme, si esa enfermedad no es una cruz. Entonces, los síntomas de recuperación que tengas van a ser también ofrecidos ahí al Señor. Esa enfermedad, dejarla. El Señor te quiere ayudar. Pero si tú no te dejas y peleas como gato, como gato panza arriba, ya sabrás, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a hacer, voy a hacer todas las peticiones y una vez las oraciones. Ustedes después en su casita pueden hacer una por una, ¿ok? Voy a hacer las peticiones al final. Voy a hacer, voy a hacer el Padre Nuestro, la de María y el Gloria y las oraciones al final. Así es que pónganseme bien, ¿ok? Y aquí, pues, ya le dije aquí a Romy, Romy Osuna, igual Romy, si te gusta, yo te paso el ID. Y ya, ya, pues, usted me dice cuando nos vemos, cuando tenga el producto, va a tener que ir a la oficina o el día que nosotros estamos allá para poder explicarle cómo va a utilizar todo, ¿ok? Bueno, sí, claro que sí, con mucho gusto. Y vamos a, en este momento, a pedir a la Santísima Virgen María la virtud de la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la virtud de la esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y pedimos la virtud de la caridad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la virtud de la humildad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la virtud de la paciencia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la virtud de la perseverancia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Pedimos la virtud de la perseverancia, perdón, de la obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y tenemos por acá la oración. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo, colócala alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Toma mi corazón, querida madre, consagrado como tuyo propio, preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Amén. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Padre Celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Sé en una fuente de virtudes, sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner por acá a nuestras hermanitas. Ahora sí me pasé, me pasé, hablé mucho y me pasé nueve minutos. He estado saliendo bien, ustedes no han visto que he estado saliendo bien, pero bueno, ahora nos pasamos pues con los trinos de las aves para nuestros cumpleaños. Señoros, el día de hoy, y tenemos por acá, déjenme ver acá, a ver, Damián, don Damián, cumpleaños del día de hoy, muchas felicidades. Don Julio Rodríguez, ándale, este locutor de la 1420, muy, muy buen locutor. Don Julio Rodríguez, profesor Zenón Paredes, Ángela Mezquita, ándale, están de fiesta nuevamente. También Angélica García, muchísimas felicidades a su esposo y a ella en sus 33 años de aniversario matrimonial. Teresita Jiménez Mariscal, 90 años, felicidades. Y a Julia Hernández, 75 años. Que Dios me los bendiga. Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida, lo hago con alegría. Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida, Y todo lo que soy, corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos, En el amor divino, corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes, Amando en el presente.